de hoy este audio que hemos podido obtener donde se hace ya una advertencia al respecto. La causa, lo que pasa es lo siguiente, hoy día ha habido una reunión física y por vía Zoom. En conclusión se ha llegado a que cada sector y cada barrio se esté comprometiendo por lo menos con dos o tres máquinas. En este caso San Cosme está poniendo 22 fierros en la mesa y espero que los barrios aledaños hagan lo mismo. Así que espero que ahí armes a tu batería y cualquier grupo de chamos que nosotros vemos entrando a la victoria o con flores o mal, hacemos la camita y le metemos plomo. Esta vez tenemos que meterle plomo a todos los que se hacen la vuelta a la victoria. Estos no piensan que están en coma, están en los pueblos jóvenes. Acá sí se van a meter la candela. Tú consigues los fierros, armamos la batería, evidentemente están hablando de pistolas. Es un audio que proviene de los mototaxistas coordinando lo que van a hacer apenas encuentren a un venezolano en las calles, donde ellos trabajan. Hemos invitado esta noche a dos venezolanos. Está con nosotros Jornay Chardin, médico venezolano, y Johanna Colina, florista venezolana. Ellos nos van a contar cuánto tiempo tienen en nuestro país. Evidentemente son dos profesionales, gente que ha salido de Venezuela, escapando por el chavismo y la crisis y buscando un futuro mejor. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Es un placer tenerlos. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo en el Perú? Tengo seis años ya en el Perú. Seis años. ¿Ejerciendo tu profesión? Ejerciendo mi profesión cuatro años. Cuatro años. ¿En el caso tuyo, Johanna? Seis años también. Seis años también. Sí. ¿Y tú eras florista en Venezuela? Sí, también era florista, decoradora, y aquí llegué a cuidar un paciente, un señor, y luego pasé por distintos tipos de trabajo. En el centro, trabajé en una tienda de disfraces, luego de la tienda de disfraces, pasé por imprentas a trabajar trabajos manuales, hasta que llegó la pandemia y tuve la oportunidad de avanzar con lo que hago con decoración, en este caso floristería. Con floristería. No tengo, o creo haber acertado, cuando he dicho cuál fue la causa por la que ustedes dejaron Venezuela. ¿Es correcto? ¿Es el régimen de Chávez y todo lo que vino después? Ciertamente en el 2017 existió un momento muy bajo para Venezuela, la inflación estaba en su más alto nivel y ya no habían muchísimas oportunidades, entonces no nos alcanzaba los ingresos económicos que teníamos y con mucho sacrificio tuvimos que tomar la decisión de emigrar y buscar alternativas. En mi caso, en primera instancia estuve en Colombia, duré tres meses y medio, pero no me sentí muy cómodo con la situación en Colombia, entonces decidí probar suerte acá en el Perú, ya que en ese momento el Perú estaba proporcionando oportunidades para los profesionales para poder validar nuestros títulos, entonces decidí venir acá. Claro, 2017. 2017 fue la salida. Recuerdo el momento. En el caso tuyo también, Giovanna. En 2018 he venido y luego me trajo a mi familia a un año. Ajá, pero también el mismo motivo, la crisis en Venezuela, buscar un lugar donde empezar de cero, no es fácil tomar una decisión de esa naturaleza y yo quisiera preguntarles después de lo que les costó a ustedes volver a echar raíces en otro lugar, no sé si con la esperanza de volver algún día si las cosas cambian en su país, me imagino que hay una añoranza y una nostalgia y un cariño por la tierra en la que uno nace, pero ¿cómo analizan lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer para evitar llegar a un momento de enfrentamiento tan, tan violento que desencadene en un asunto de xenofobia tan grave, imparable? Sí, bueno, sí, totalmente lo que tú acabas de comentar en este momento, todos queremos volver a Venezuela en algún momento, ¿no? Pero ya en el caso de muchas personas venezolanas que tenemos en este país 4, 5, 6, y a personas que tienen hasta 7 años, nosotros ya hemos hecho nuestras raíces en este país, en mi caso cuento con 3 hijos peruanos, una niña venezolana, mis hijos aman el Perú, mis hijos cantan con cariño la canción Contigo Perú, nosotros nos sentimos de esta tierra, tuve la oportunidad de viajar a Venezuela, duré 5 días y ya extrañaba... ¿Tu esposa, la madre de tus hijos es peruana? Es venezolana, venezolana. ¿Venezolana? ¿Pero los 3 chicos nacieron acá? No, 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 pero al margen de eso, 6 años acá y 3 peruanos. Tengo 3 niños peruanos, tengo un niño de 8 meses y 2, son gemelitos de 3 añitos y medio. Entonces el punto es el siguiente, ya nosotros hemos hecho raíces acá en el Perú, entonces decirle a mis hijos nos tenemos que ir en este momento es bastante difícil, ya que ellos se sienten arraigados y contentos acá en su país. Claro, ¿y cómo analizas, Joana? Tú cuéntanos un poquito de ti y también cuando ves esto, ¿qué piensas y qué dices? ¿Dónde estuvo o qué se hizo mal y qué hay que corregir a partir de ahora? Bueno, terrible porque sabía, pensando en mis hijos que también salen a trabajar, y bueno, terrible porque todos venimos a hacer el bien, a buscar mejoría y crecimiento para el futuro de ellos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Suena muy difícil, pero falta ajustar la justicia, es lo que falta. O sea, muchas personas que venimos, que somos profesionales, que venimos a avanzar, nos topamos con esto y nos da hasta temor, temor porque temor de nuestra familia, temor de que se nos puedan cerrar las puertas para muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, llamar a la calma, un llamado a la paz. Porque finalmente se les estigmatice. Sí, pues, sí. ¿Se han sentido así alguna vez? Sí, sí, sí. Con muchas xenofobias, sí. ¿Sí? De hecho, sí, al inicio a mí me tocó trabajar en la avenida Emancipación como vendedor, después me tocó trabajar aquí en la avenida Arequipa como mesonero. ¿Siendo médico tú, de profesión? Siendo médico de profesión, pero en ese momento no tenía mis papeles convalidados, y recuerdo que en ese inicio también hubo un momento como de riña, de glace entre venezolanos y peruanos y se nos estigmatizaba un poco. Entonces, ya que ha pasado tanto tiempo, creo que esto le debemos dar un sentido diferente. Hay gente que no está haciendo el bien y hay gente que está haciendo el bien, independientemente de las nacionalidades, porque esos simples son límites que se nos colocan. Aquí vemos personas que estamos haciéndolo de la forma en que podemos, organizadamente, tratando de crear país. Entonces, creo que no deberíamos colocarnos simplemente todos en un mismo sábado. Claro. Ahora, es innegable que muchas de las bandas tienen origen también. Por ejemplo, el Tren de Aragua está probado, que es una banda, una organización criminal que nace dentro de una cárcel venezolana. ¿Cómo se explican ustedes conociendo lo que ocurre en su país? ¿Qué pasó? ¿Salieron, entraron, de pronto no por la vía formal necesariamente? ¿Cómo explican este fenómeno que de pronto se da? Sí, de igual manera ya también habían esos terribles problemas de maleantes, ¿no? Y si salen y entran, se supone que debería ser legal. Yo entré totalmente con mi documentación y también tuve que hacer toda la documentación de mis hijos para entrar. Pero ya el resto, este tipo de gente, ¿cómo entra? Falta más fuerza en la frontera para cuando las personas puedan entrar totalmente legal con su documentación. Y por eso se viene este tipo de gente que lamentablemente ha crecido en esos veintitantos años que tenemos de un gobierno nefasto. Aumentó el número también. ¿Qué le dirían ustedes a la policía que en este momento está estableciendo estados de emergencia y que enfrenta situaciones como esta, ¿no? Cuando ya hay una amenaza y una población organizada porque siente que la policía no puede poner orden. Y yo les decía, ¿qué se hizo mal? ¿Qué se hizo mal? ¿Dónde falló Perú o dónde falló Venezuela? Bueno, yo creo que principalmente hablamos de los valores, ¿no? Los valores que vienen de casa. Esto no viene solamente porque sea Perú o sea Venezuela. Creo que todo nace en casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros por nuestra parte? Tratar de criar a nuestros hijos de la mejor forma. Hablarle de buenos hábitos. Y el gobierno, pues, tendrá que hacer sus medidas. Tomar las correcciones que tiene que hacer. Ya es tiempo de tomar algunas acciones que me imagino que estarán analizando para que estos sucesos no sigan ocurriendo porque realmente están originando temor en algunas personas. Se ha otorgado un plazo. Ese plazo vence en unos días más. Y después de ello, el gobierno ha dicho, vamos a expulsar a los que no hayan cumplido. ¿Les parece que está bien? ¿Que es una medida adecuada? Sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque tuvimos bastante tiempo nosotros que vamos a cumplir los seis años acá de regularizarnos y estar al día. Vinimos a hacer el bien. Y tu tierra nos abrió los brazos. Y aquí estamos para crecer. Y los que no deben de marcharse porque nos hacen daño también. ¿También tienes hijos acá? Sí, tengo tres hijos. ¿Pero que llegaron de Venezuela o de ninguna nación Perú? No, que llegaron de Venezuela. Ninguna nación Perú. A diferencia del señor médico, padre de cuatro ya, ¿no? De cuatro. ¿Pero cuatro a los 33? Sí. Hombre. Yo no. Lo que pasa es que tengo gemelitos. Dos gemelitos, entonces se me vino dos por uno. Dos gemelitos tengo. ¿Dos gemelitos? Sí. Ah, ok. O sea, fueron tres embarazos. Ya. Bueno, algo puede atenuar tu, caramba, tu paternidad, que me sorprendía. Pero, en fin, ¿qué le dirían ustedes a los peruanos que los están viendo hoy, por ejemplo, y que sienten y que dicen, no, no, pero son pocos los buenos, más son los malos, hemos hecho mal en recibirlos? Que también hay esa sensación entre los peruanos. ¿Qué les dirías? Bueno, yo le diría a los peruanos que veamos todos los lados que hemos puesto nosotros. Si hablamos retrocediendo el tiempo, hubo un momento de pandemia en donde el Perú tenía un déficit de médico. Y un déficit de médico bastante importante. Venezuela nos dimos el frente por este país. Estuvimos batallando, aun cuando en ese momento del COVID era una incertidumbre, hasta por nuestras vidas. Pero dimos buenas cosas, ¿no? También en términos culturales y en términos económicos hemos sido también productivos para el país. Yo creo que todos ya nos han conocido. Con este tiempo que tenemos acá, muchos se han enlazado, han tenido parejas venezolanos, han tenido vecinos, son compañeros de trabajo. Y yo creo que nos han podido conocer sabiendo que nuestro corazón es bondadoso, somos personas gentiles, carismáticas. Y que algunas personas están haciendo el daño, no nos podemos colocar a todos en esa misma balanza. De acuerdo. Fíjate que el productor me indica que la región policial, respecto a esta situación que mostrábamos, estas situaciones que se han presentado en la Victoria, anunció que todo ya estaba controlado. La policía ha tomado el control de la zona. Una persona dijo, pero en ese instante, mientras nosotros estamos al aire, nos ha llegado un video, o perdón, un audio, donde se puede escuchar a los gallegos, que entiendo es también una banda venezolana, que lanza una amenaza. Y este es un material que queremos compartir de inmediato con ustedes. Ten en cuenta que esa no es la solución, porque si no hay paz para los venezolanos, trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paralelos de la Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se prende. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente. ¡Nos ha llegado! Ten en cuenta que esa no es la solución, porque si no hay paz para los venezolanos, trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paralelos de la Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se prende. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente. Ustedes escuchaban antes el audio en el que se organizaban mototoxistas peruanos para atacar a los venezolanos en las zonas donde ellos también trabajan. Esta es la respuesta a esa primera advertencia o amenaza. Los gallegos, una banda de delincuentes, un grupo de delincuentes venezolanos, ha dicho no habrá paz para aquellos que ataquen a venezolanos trabajadores, no habrá paz para los peruanos. Estamos aquí en Perú. Este es el video que hemos recibido hace pocos instantes, mientras conversábamos con dos venezolanos que han echado raíz en nuestro país y que han aportado y que viven en paz y agradecidos con nosotros. Y nosotros también agradecidos con ellos. ¿Cómo no agradecerle a Yornay, por ejemplo, que haya puesto sus buenos oficios para salvar vidas de peruanos durante la pandemia ante el déficit de médicos que teníamos? Es imposible no hacerlo. Así que desde aquí, al ministro del Interior, si nos está viendo, por favor, que nos responda qué va a hacer. Porque nos estamos enfrentando y puede terminar en una guerra abierta. La violencia está escalando y no queremos que esto eventualmente vaya a cobrar víctimas. Estamos advirtiendo. ¿Qué pasa con el alcalde de La Victoria? El alcalde de La Agustina. Ayer la representante de Gamarra nos decía, pusieron en principio 300 policías, hoy no llegan ni a 70. ¿Pero es la solución tener a los policías ahí permanentemente? ¿Esa es la solución? Comentarios, por favor, de nuestros invitados al conocer este video. Les digo, mientras nosotros conversábamos aquí, nos hacían llegar esto. Bueno, decir que la violencia no es buena de ninguna parte que venga. Hay que tratar de buscar la calma y los entes tienen que tratar de que eso suceda. Claro, parte y bien es lo que queremos. Estar tranquilos y seguir avanzando y adelante. Derrame de sangre no es bueno para nada. De acuerdo. Yo les agradezco a ambos. Joana, muchas gracias, mucha suerte con los emprendimientos aquí, que siga creciendo el negocio de la floristería. Y por supuesto también, a mi orden, ya no tengas tantos hijos, ¿no? No, no, claro que no, ya está listo. Pero, bueno, tenlos si puedes, pues. Tenlos, está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias.